¿Durará el respiro de esta semana en los mercados? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Les hablaré de cómo se movieron los grandes índices en una semana muy volátil, los movimientos del precio del petróleo y qué se espera que pase con él, y acerca de los últimos datos de Tesla que asustaron a algunos inversores. Los portafolios tomaron aire esta semana, ¿no? Además, te hablo sobre los informes más recientes relativos al mercado laboral y qué esperan los operadores respecto a las tasas de interés. Por último, te dejo mis conclusiones acerca de la influencia del petróleo en la inflación y si los mercados ya han valorado o no los riesgos económicos que acechan, entre ellos una recesión. Ponte el Citroën Verstappen que largamos. Los grandes índices estadounidenses cerraron ligeramente al alza en una semana loca. El SP500 subió un 1,13%, el Dow Jones un 1,66% y el Nasdaq un 0,21%. Los principales índices iniciaron una nueva semana y trimestre con dos tremendas sesiones, obteniendo cierto alivio después de un largo y castigador tramo a la baja. Tal es así que el lunes y el martes, los índices registraron sus mayores ganancias en dos días en más de dos años, pero el último tramo de la semana fue negativo y dejó a muchos con un sabor de boca amargo. Los inversores evalúan una combinación de factores que han aumentado el nerviosismo sobre el panorama económico mundial y la crisis inflacionaria, entre ellos los precios del petróleo, que han caído en las últimas semanas en medio de la preocupación por una recesión económica mundial que podría llegar. Pero hubo un cambio en estos días. El grupo conocido colectivamente como OPEP acordó el miércoles llevar a cabo el recorte de producción más drástico desde la pandemia en 2020, en 2 millones de barriles de petróleo al día. Si baja la oferta del activo, adivina qué pasa con el precio. Esto produjo un despegue en el precio del petróleo. El aumento del valor de este activo tiene importancia porque ejerce una mayor presión sobre la economía, ya que la gasolina es el principal factor de aumento de los precios al consumo. Las acciones recibieron un impulso el martes por la sorprendente decisión del Banco de la Reserva de Australia de subir los tipos de interés menos de lo previsto. La medida alimentó las esperanzas de que otros bancos centrales de todo el mundo puedan frenar sus planes de endurecimiento de la política monetaria en respuesta a las señales de tensión financiera. Suscríbete a mi canal, evambino. Las acciones de Tesla cayeron un 8,6% el lunes después de que las entregas trimestrales de vehículos del fabricante de coches eléctricos no cumplieran con las previsiones de los analistas. Tesla dijo el domingo pasado que entregó 343.830 vehículos en el periodo de tres meses que terminó en septiembre frente a unos 255.000 en el trimestre anterior que se vio afectado por un cierre temporal de su fábrica en China. Los analistas encuestados preveían que Tesla entregaría unos 371.000 vehículos en el tercer trimestre. Mientras tanto, las acciones de Twitter se dispararon más de un 22% el martes tras conocerse que Elon Musk ofreció cerrar su adquisición de 44 billones de dólares de la compañía de redes sociales en los términos originales lo que podría evitar un juicio en la batalla legal del multimillonario con la dirección de Twitter. ¿Qué opinas de Musk quedándose con la empresa de la palomita? Dejame tu comentario. En el ámbito económico fueron publicadas encuestas de septiembre a los directores de compras que mostraron que la actividad económica en el sector manufacturero estadounidense se enfrió el mes pasado. El Institute for Supply Management dijo el lunes que su índice de actividad manufacturera en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde mayo de 2020. Nuevos datos del Departamento de Trabajo mostraron que las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron un 10% en agosto y los despidos aumentaron ligeramente señalando que el mercado laboral podría estar enfriándose. ¿Te gustó el video hasta ahora o más o menos? Dejame un comentario para ver en qué puedo mejorar y si está todo bien, poné me gusta. Por otro lado, el informe de empleo de ADP mostró que el sector privado estadounidense añadió 208.000 puestos de trabajo en septiembre y el índice ISM de servicios señaló que el crecimiento del sector de servicios estadounidense se mantuvo mejor de lo esperado en septiembre. Además, los datos mostraron que el déficit comercial estadounidense se redujo a 67.4 billones de dólares en agosto frente a los 70.5 billones del mes anterior. El jueves, nuevos datos mostraron que las solicitudes de desempleo subieron a 219.000 en la semana terminada el 1 de octubre, mayor a las 203.000 que esperaban los economistas. Los datos derivaron en una sesión a la baja en Estados Unidos, la cual continuó el viernes. ¡No te vayas, chavo! ¡Te vas a perder lo mejor en el final! El último informe de empleo del gobierno mostró fortaleza en el mercado laboral, aunque el ritmo de contratación se ha ralentizado en los últimos meses. Según el Departamento de Trabajo, los empresarios añadieron 263.000 puestos en septiembre, algo menos de lo que esperaban los analistas. Pero la tasa de desempleo bajó del 3,7 al 3,5%, volviendo a un mínimo de varias décadas. Tras los informes sobre el empleo, los futuros de los fondos federales, seguidos por CME Group, mostraron que el mercado pondera una mayor probabilidad de que la Fed suba los tipos de interés en 0,75 puntos porcentuales del próximo mes, en lugar de un aumento menor, como esperaban algunos inversores. Conclusions, sir. Si bien a algunos les puede resultar pesado hablar tanto del mercado laboral, sepan que su importancia es vital para la economía y para determinar si es posible evitar una recesión. Hoy en día, las subidas de tasas de interés son las que determinan el camino que tome el mercado de la renta variable y la clave de las perspectivas de los tipos de interés actualmente es el mercado laboral. En mi opinión, en base a los últimos informes, es demasiado pronto para decir que la Fed ya provocó un debilitamiento definitivo de este mercado laboral. Por lo tanto, ello aumenta la probabilidad de que se suba fuerte las tasas, incrementando, por supuesto, el riesgo de recesión en Estados Unidos. Lo que sí ya vemos presente es el desaceleramiento económico según varios datos que vimos en las últimas semanas. Es posible que los precios del petróleo sigan subiendo y ello quizás ponga más presión a los productos de consumo. Inflación. Otra razón que invita a pensar la continuación de subida de tasas agresivas de los bancos centrales del mundo, lo que podría favorecer el desarrollo de la temida palabra. Recesión. La temporada de informes de resultados comenzará en serio la próxima semana con balances de empresas importantes como J.P. Morgan. Los inversores están a la espera de procesar más información que sugiera la trayectoria de la economía para los próximos meses. En definitiva, sigue habiendo riesgos para la economía estadounidense y los beneficios empresariales. Pero la gran pregunta para muchos sigue siendo, ¿están ya valorados lo suficientemente en los mercados esos riesgos? A mi entender, no, porque no sabemos todavía si el deterioro de los números de las empresas aumentó en los últimos meses, cosa que los informes nos ayudarán a responder. Además, si hablamos de una posible recesión dura, tampoco, porque hay muchos que todavía creen que es posible un aterrizaje suave. Así que respirar hondo y si te duele mucho el rojo, no revises tanto tu portafolio y enfócate en un largo plazo. Eso, invertir sin saber es regalarle el dinero a las ballenas. Así que, ármate de fundamento suscribiéndote a mi canal.